El agujero de la capa de ozono. Acordaros de cuando estudiamos hace mucho, mucho tiempo las capas de la atmósfera, dijimos que en la estratosfera se localizaba una capa fundamental para el desarrollo de la vida en el planeta, la capa de ozono. Este gas nos protege de las relaciones ultravioletas perjudiciales para la vida. No es propiamente dicha una capa gaseosa, sino una zona de la estratosfera donde la concentración de ozono es mayor que en el resto. En 1926 se descubrieron índices anormalmente bajos de ozono en la Antártida y varios investigadores propusieron a los gases C, F, C, cloro, fluoro, carbonados como culpables. Estos gases presentes en los refrigerantes de los frigoríficos y en los sprays como la laca, desempolvadores, etc., son unos gases que son inactivos en la baja atmósfera, es decir, aquí abajo en la troposfera, pero cuando llegan hasta la capa de ozono reaccionan con este compuesto químico y lo hacen desaparecer. Por una vez la comunidad internacional actuó unida y en los siguientes años se sustituyeron los CFCs por otros gases, aumentando así la concentración de ozono y reduciendo el llamado agujero en la capa de ozono.